Sí, la verdad que muy contentos por estar de vuelta y la verdad que sí, un cambio para todos raro, que no es lo normal, pero bueno, ya adaptándonos a la normalidad en lo que se puede. Sí, la verdad que va a ser un año difícil, pero inolvidable, al haber cumplido mi sueño, que tanto he trabajado para ello y también esto de la pandemia y todo, que es muy complicado para todos, va a ser un año duro y a la vez inolvidable, la verdad. Pues la verdad que la salud es lo primordial para todos, entonces la decisión que tomen siempre será buena porque esto es una situación única y no sabemos qué decisiones serían buenas o malas. Ellos piensan en lo mejor para todos y así es. Sí, la verdad que hacía muchísimo tiempo, desde pequeño que no pasaba tanto tiempo con mis padres, al estar fuera y los veranos, las vacaciones que nos dan un mes o menos de un mes, la verdad que mucho tiempo con mis padres y muy bien, la verdad. Me bajaba a la cochera en los ratos libres y cuando veía que me salía alguno y eso me grababa y algunos sí me salía la primera, otros no, pero sí, más o menos. Me dejaba el móvil ahí grabando y cuando me salía pues después lo recortaba. Gracias. 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 Gracias.